Música Diputados de oposición de la denominada Comisión Arias recomendaron este martes la inhabilitación para ocupar cargos públicos a los exministros Rodrigo Arias y José María Tijerino así como a la exfiscal Lilian Gómez En el informe hecho público hoy en conferencia de prensa los diputados le piden a Rodrigo Arias ponerse a la orden de las autoridades competentes. Y especialmente en el caso de Rodrigo Arias, lo estamos instando a que se presente a los tribunales de justicia, a que se ponga las órdenes del Ministerio Público, a que se someta a las indagatorias y a las investigaciones que se requieren en ese proceso judicial para que el mismo avance. Los diputados investigaron por tres meses si el exministro Arias influyó para suspender una indagación en su contra, como parte de una investigación por el manejo de dos millones de dólares donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica. En las conclusiones del informe final, los diputados destacan severas contradicciones entre las versiones bajo juramento de los exministros Arias y Tijerino, así como incongruencias entre la exfiscal Gómez y el actual fiscal Jorge Echavarría. Pudimos determinar sin lugar a ninguna duda que don Rodrigo Arias y don José María Tijerino le dieron versiones contrarias en ambos casos bajo la gravedad de la fe del juramento a esta comisión legislativa. Ocurrió lo mismo con declaraciones de la señora Fiscal Interina, doña Lilian Gómez y don Jorge Echavarría. Doña Lilian Gómez nos dice en su declaración, repito, bajo la fe del juramento, que don Jorge Echavarría le solicitó suspender la declaración del imputado, y así está consignado en las actas. Y aquí hay un correo electrónico donde se señala exactamente lo mismo. Para los diputados de oposición, actos como este dañan la institucionalidad del país. Aquí hay una serie de circunstancias que, como lo dije al inicio de mi intervención, será el Ministerio Público quien determine, quien califique, quien tipifique, y quien así haga el procedimiento judicial correspondiente. Pero, sin embargo, todos estos elementos es importante que los manifestemos, que los pongamos sobre la mesa de discusión, porque dejan un gran sinsabor. Y no es el deseo de afectar el buen nombre de ninguna persona, pero sí es el deseo de que nuestro sistema democrático se fortalezca. Según el diputado social cristiano, Rodolfo Sotomayor, el remanente que por casi 400 mil dólares que queda de los fondos del BCIE, deberían utilizarse para fortalecer la seguridad ciudadana. Existe un préstamo del BCIE por 2 millones de dólares, de los cuales hay un remanente de aproximadamente 400 mil dólares. Estos 400 mil dólares que están ahí, esta comisión ha llegado a la conclusión de que debe ser utilizado para el Ministerio de Seguridad en la compra y adquisición de equipo, patrullas, motocicletas, implementos que brinden mejoramiento de la seguridad ciudadana. Por su parte, José María Villalta, quien no fue miembro de la comisión, pero tuvo una participación activa, resaltó que se hizo un excelente trabajo. Independientemente de lo que decidan los tribunales de justicia sobre la responsabilidad penal, en este caso, nosotros estamos encontrando una responsabilidad ética, una responsabilidad política de los funcionarios que participaron en este caso. Especialmente del señor Rodrigo Arias, quien valiéndose del poder que ocupó en este país, como ministro de la Presidencia, ejerció influencias indebidas sobre funcionarios públicos para obtener beneficios personales. Le tocará a los tribunales de justicia tipificar esta conducta. Muchos creemos que constituye una conducta delictiva también en lo penal. Este informe pasará ahora a conocimiento del plenario legislativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!